¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía, que me da aceite aquí! ¿Dónde está? ¡Alguien que se levante y me da aceite! ¡Una bolsa ría! ¡Oh, sabadera ría! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Una ría, bolsa ría! ¡Bien, bolsa ría! ¡Bien, bolsa ría! ¡Una bolsa ría! ¡A la vez, sabadera ría! ¡No, abandona ría! ¡Una bolsa ría! ¡No, abandona ría! ¡No, abandona ría! ¡No, abandona ría! ¡Santo vos! ¡Oh! ¡Santo vos! ¡Ay, Dios mío, qué es esto! ¡Se metió! ¡Viene la licitación! ¡Viene, viene la licitación! ¡Aleluya! 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 ¡Voy a ser doce o poderosa! ¡Pero me tienen que buscar! ¡En el interior de mi donación! ¡Que yo voy a pelear! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vuelta, puenta! ¡Vuelta, puenta! ¡Vuelta, puenta! ¡Recibe, recibe, fuerza! ¡Ay, Dios, aleluya! ¡Fuelta, puenta! ¡Vuelta, puenta! ¡Recibe, recibe, fuerza! ¡Voy a lo que yo me despedida también! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Recibe fuerza! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya!